No lo vi, 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 no lo vi Salimos todos, salimos todos Señorita Takahase, profesor Si, man, ¿cómo estamos restando? ¡Aaah! Ni a hablar con voz de... ni a, ni a se me ha hablado con voz de hentai, eh, a ver Ya, este corazón es mi mazo, ni chen, ya De Alfonso de Fullmetal Archivist Yo creo que me he hecho caza